Música 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 Un enemigo Dios me lo he reventado, me ha sido buenísimo Música 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 Joder enemigo Música 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 Francis, por qué te vas Por qué te sales Por qué abandonas la partida Por qué cojones Todos abandonáis la partida cuando jugáis conmigo Tío Uy, es que luego se me quitan las ganas De jugar con suscriptores por eso Porque empiezo partidas y se van todos Y sin decir nada, tío Vale 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 ¿Dónde ibas compañero? Pues la pesada no es mi favorita, todo lo contrario, no me gusta nada, pero oye, creo que han 18 telarañas, voy full a 3000, ostras, no estamos mal entonces, eh. ¿Tú por qué se me quedan? ¿Dónde ibas compañero? ¿Dónde ibas compañero? Ah, que si te espado uno, ah, amigo. Oh, ya estoy tan abajo. No. O sea, Just Imagine, ¿sabes? Que me ha goti el 2 para 1. Vale. Y ya está. Así lo hacemos, una victoria fácil. Yo en solo contra duos y fácil, tío. Es que cuando uno es el mejor, tío. Cuando uno es el mejor del mundo, pasan estas cosas. Hola, mix. Bienvenido al directo. Bienvenido de vuelta por aquí. Y nada, pues acabas de ver una victoria súper épica. Yo en solo contra duos. Y aquí estamos. GGs. Póter, me cago en tus muertos. Ah, alto pelo tú, ¿no? ¿Pero por qué te vas? No, 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 no. Me cago en tus muertos. Bueno... No. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¡Joder, macho! Tengo unas aquí arriba Vale, dos son los que están ahí enfrente, creo Que es ahí uno y creo que el dúo es el de ahí Esta aquí va solo, que el poder está andando por todos lados Solo falta que me meta yo darle ¿Cómo te va en sports? La verdad es que no estoy en ningún equipo Ni tampoco tengo ganas de estar en ningún equipo por ahora Es decir, ahora mismo no tengo el tiempo para poder estar centrado en un equipo Y ojito, chavales Que ahí quedamos tres Ahí, ahí, que gasten curaciones Wow ¿Pidamos Javi, no al menos, chavales? Oh, tal vez no, ¿sabes? Tal vez no lo pillamos Eh, necesito pillar el high Pero tiene pinta que no, la verdad Necesito pillar el high Y tiene pinta que no lo pillamos Echando por caer en el saludo Es que soy un puto desgraciado Es que estoy entre medio de 28 personas, tío Ya está, ya está, tío Es que siempre igual, tío Me llegan a las que soy yo solo contra dúos Es increíble, tío Te espera, te espera Tío D� Te espera masses Te espera Te espera Te espera Te ero Gracias.